Buenas, ¿cómo están? Como se habrán dado cuenta ya por el título, tenemos un vídeo un tanto atípico en el canal. No suelo tratar de estos temas. De hecho, le estoy haciendo esta introducción al vídeo porque lo grabé estando de viaje y la verdad que hay un par de cositas que me quedaron sin decir o no completamente bien dichas. Básicamente, en este vídeo les voy a contar qué pasó, por qué tuve ataques de ansiedad o crisis de ansiedad y de angustia, que por suerte no llegaron a ser ataques de pánico. En parte les voy a contar mi experiencia, qué pasó, qué... El gato no quiere colaborar con que yo grabe esta intro. Y el tránsito tampoco, obvio. No busco que esto sea ningún tipo de asesoramiento psicológico, sino sencillamente, sí, en parte contarles mi experiencia, pero sobre todo visibilizar estas cosas porque durante y sobre todo después de haber empezado a superar un poquito esta situación, que tampoco quiero que se lleven la impresión incorrecta. Puede que en el vídeo hable en tiempo pasado de algo que sucedió y ya no sucede más, pero no necesariamente es así. Esto es un trabajo que lleva bastante tiempo y que tiene altibajos, como todo. Pero habiendo transcurrido esta situación, lo que sentí es que yo no compartí absolutamente nada de todo esto en redes sociales, ni en mi cuenta de Instagram, ni acá por YouTube. Les voy a dejar acá mis redes en un QR para que vayan. Sencillamente acercan la cámara, hacen como que le van a sacar una foto y ahí tienen el link a todas mis redes sociales. Y tampoco mucha gente dentro de mi círculo lo sabía mientras estaba sucediendo. Una vez que yo ya empecé a sentirme un poco mejor, ahí ya se enteró mucha más gente, pero mientras lo estaba pasando, la realidad es que yo me lo guardé muchísimo más para mí. Lo compartí solamente con algunas personas. Es básicamente un tema que cuesta hablar. Uno se expone un montón. Hablando de esto demuestra muchísima vulnerabilidad, que uno interpreta que es un signo de debilidad, pero la realidad es que no tiene por qué serlo. Pero sobre todo la búsqueda va por el lado de la visibilización, no porque no se conozca sobre el tema. Si bien están un poquitito en lo bajo, solapadas, como que no se habla demasiado y estaría bueno que se empiece a hacer. Ese es un punto importante, pero mi enfoque principal va a través de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser algo maravilloso, nos ayudan a compartir un montón de cosas, pero también pueden llegar a dar una imagen totalmente irreal de lo que es la vida. Porque la mayoría de la gente, en la mayoría de las circunstancias, comparte solamente lo bueno. Cuando se va de viaje, cuando va a comer, cuando comparte tiempo con amigos, con familia, etc. Pero no cuando está triste, no cuando está atravesando algún problema. Y si bien tiene lógica que uno no quiera compartir esas cosas, la realidad es que lo que se termina transmitiendo en forma involuntaria es que los que compartimos contenido en redes tenemos una vida perfecta, que no tenemos ningún tipo de problema, que no nos pasa nada malo y nada más dejos de la realidad. Entonces, dejo de irme por las ramas. Básicamente, ese es el punto de este video. Compartir la situación, saber que es muy común que la gente sufra de episodios de ansiedad, de angustia, incluso ataques de pánico. Y sencillamente son momentos en la vida de cada uno donde tenemos que estar atentos para saber pedir ayuda y superarlo más rápido que tratando de hacer todo por nuestra cuenta. El otro comentario es, esto lo grabé en un bar en Bélgica, en Brujas. Ahora les voy a contar por qué. Durante todo el video tengo los anteojos puestos. Perdón, la verdad es que no me di cuenta cuando lo filmé de que tenía los anteojos puestos porque es a pleno mediodía, estoy al aire libre y bueno, nada, no me di cuenta de sacármelos. Y para cerrar, el mensaje que les quiero dejar es que si están atravesando por alguna situación de este tipo, de vuelta, busquen ayuda. No traten de resolverlo solos. Con ayuda es muy factible que puedan empezar a salir en forma bastante, no quiero decir rápida, porque cada uno tiene sus tiempos, pero van a poder salir. Por ahí lleva un poco más de tiempo, por ahí lleva un poco menos, pero todo pasa y todo mejora. Así que busquen ayuda y los dejo ahora sí con el video. Buenas, ¿cómo andan? El video de hoy va a ser un tanto atípico. De hecho, estaba en duda de si tenía ganas de publicar un video como este o no, porque no tiene nada que ver con lo que va a mi canal, pero le vengo dando vueltas hace bastantes días. Vamos a ver si tengo el valor suficiente para publicarlo, pero decidí al menos grabarlo. No tanto como para compartir mi experiencia, ni para quejarme, ni para que tengan lástima ni nada por el estilo, porque no va de eso. No va por ese lado, sino por la intención de que al menos a una persona que tal vez esté pasando por algo similar le pueda llegar a servir. Así que, si efectivamente publiqué este video, regálenme un me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal, así no se pierdan de nada. En señal, al menos, de apoyo. Antes que nada, quiero explicar, porque claramente estoy en un lugar un tanto extraño. Estoy en Brujas de Lógica. Vamos a ver dónde termino este video. Y en realidad es un poco lo que genera que yo tenga ganas de hacer este video. Encontrarme hoy en esta situación, en contraposición con donde me encontraba hace unas no tantas semanas atrás. Por ahí no voy a entrar en tantos detalles, en profundidad, porque la mayoría de ellos creo que ni siquiera los conozco. El origen de qué es lo que se encadenó estas crisis, por ahí hay un factor desencadenante que tengo identificado, pero el origen en sí no lo conozco. Entonces, no sé si voy a ahondar tanto en ese tema. Y el otro disclaimer que quiero hacer es que no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no tengo ningún tipo de entrenamiento, ni educación respecto a ese tema. Por lo tanto, el video va a ser pura y exclusivamente mi experiencia compartiéndola. Y si algo que me gustaría que se lleven es que, nada, es normal. Es normal. A la mayoría de la gente le pasa... Mucha gente no sabe ponerle un nombre. Mucha gente también lo lleva por alto. Lo pasa por alto, que es algo que yo hice durante unas cuantas semanas, hasta que el mismo cuerpo en algún momento termina diciendo Ok, hasta acá llegué, basta. Si vos no vas a parar por voluntad propia, vas a tener que parar porque yo te lo digo. Yo no llegué a ese punto. Creo que llegué a un punto intermedio donde, a través de los síntomas físicos que estaba teniendo, me di cuenta de que ese era un punto de no retorno. No llegué a un punto donde el cuerpo me obligara a parar. Sencillamente me obligó a escucharlo. Y yo decidí parar. Pero, tranquilamente, hay un montón de gente que sigue pasando por alto todos los síntomas y todas las señales de alarma que sigue dando el cuerpo. Y sigue, y sigue, y sigue, hasta que termina... ...literalmente teniendo que parar por una expresión física. El cuerpo te obliga a parar. A ver, antes de llegar a todo esto, obviamente que lo ideal sería escucharse lo mismo, darse cuenta de las cosas que a uno le hacen bien y a uno le hacen mal, y frenar a tiempo. Pero, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy, es algo que normalmente no suelen pasar. Reitero, si de esto pueden sacar una experiencia, sentirse identificados, sentirse acompañados, que lo que les está pasando no es algo atípico, que no están locos, que no son ser extraterrestres, sencillamente que esto es normal, y que es normal que la ansiedad te supere, y que es normal que si tienes ataques de pánico, que es un caso mucho más grave del que tal vez me ha sucedido a mí, son normales, no sos un bicho raro, le pasa a un montón de gente, y a veces más tarde que temprano uno puede salir de esa situación. En resumen, ¿qué fue lo que sucedió? Básicamente fue disparado por un tema de trabajo, yo estaba muy sobrecargada con la cantidad de trabajo que tenía, no voy a entrar en detalles de dónde trabajo, pero trabajo en una empresa multinacional, trabajo en un remoto desde mi casa, y durante muchas semanas tuve mucha carga de trabajo, y no había forma en la cual yo pudiera ponerme el día con el trabajo que tenía que hacer, y lo mantuve durante unas cuantas semanas, unas entre 4 y 6 semanas, presionándome, de hecho trabajando muchísimas horas de más, tratando de compensar por ese trabajo extra que tenía, y aún así no podía, tratando de volver, de ponerme al día de alguna vez, de alguna forma, y no lo lograba, entonces ese era otro punto que sumaba a toda la frustración de este proceso en general. Todo eso terminó desencadenando en que las últimas 4 semanas que yo trabajé, trabajara con un nivel de ansiedad súper alto, con una intensidad muy muy alta, obviamente con un nivel de estrés muy alto, durante las 8 días, 12 horas que lograra trabajar. De vuelta, siendo casi cero recompensado, porque claramente tenía mucho más trabajo del que podía llegar a hacer, cualquier persona que tratara de trabajar las 8 horas por las cuales me pagaba. Así que las últimas 4 semanas de trabajo, empecé al principio con esta sensación de angustia, de qué sé yo, de tengo ganas de llorar, pasándola por alto, hasta un día que, bueno, fue cuando se explotó la represa, y arranqué con crisis de llanto, mientras estaba trabajando. Bueno, yo levanté una bandera, tratando de que mi jefa lo tratara de comprender, no sucedió, sucedió parcialmente, pero bueno, la resolución no llegó. Cuestión que seguí trabajando de esa forma, llorando día sí, día también, llegando a llorar, de hecho en llamadas, en teleconferencias, de hecho he llegado a llorar. Obviamente aguantaba todo el tiempo que podía, hasta que llegaba el turno de hablar a otra persona, me muteaba, me ponía en silencio, y empezaba a caer el río de lágrimas. Y así trabajé un par de semanas más, hasta que a la cuarta, después de crisis de llanto casi todos los días. El último de los días fue uno de los peores, obviamente sintiéndome mal, llorando, qué sé yo. Estaba con miranías, con mareos, y terminé tipo 10 de la noche, que estaba trabajando, ya con taquicardia, hiperventilando, y obviamente una situación horrible. Y esa fue la señal de alarma que yo terminé escuchando. Todas las anteriores las pasé por alto, dije, bueno, ya va a pasar, si me esfuerzo un poquito más, voy a lograr seguir, llegar al objetivo. Y está un poco relacionado con este viaje, en verdad. Uno de los motivos, aunque no es el único, pero uno de los motivos por los cuales yo me estaba presionando y mucho, era porque tenía dos viajes, que se suponía que iba a ser en mayo de 2003. Por un lado, iba a viajar primero a Estados Unidos, y ese era una gran fuente de estrés, porque esa reunión era básicamente para explicar cosas que no estaban funcionando y tratar de encontrar la forma de que empezaron a funcionar. Así que esa reunión era un punto de mucho estrés. Y además tenía que viajar a París por otra reunión de trabajo. Entonces, una de las razones por las cuales yo me puse tanta presión durante estas cuatro semanas en abril fue porque quería, para mí viajar, y es una de las cosas que más me gusta, como claramente sí me siguen, podrán entender, sacando que fueran viajes de trabajo, para mí era maravilloso poder viajar por trabajo, y por ahí sumar algunos días de vacaciones. Cuestión que, por otras cosas que iban en paralelo, no tienen nada que ver con mi crisis y mi crisis de ansiedad y angustia, etc., esos viajes se terminan cancelando. Justo el mismo día donde yo termino diciendo basta. Lo bueno es eso. Yo dije basta antes de que se cancelen los viajes. Es como que me terminé escuchando un poco a mí, incluso sabiendo que tenía que viajar, saqué esa prioridad y me terminé poniendo como prioridad a mí. Y esos viajes se terminan cayendo. ¿Por qué estoy acá en Brujas? Hoy, en Bélgica. Bueno, vueltas de la vida, ese viaje se postergó y yo termino estando acá de vuelta por reuniones de trabajo. El viaje va a seguir, así que síganlo en el canal porque va a dar blogs de viaje unos cuantos, pero por ese motivo yo termino llegando acá. Muchas personas intervinieron en este proceso. Yo termino tomándome una licencia, lo que en Argentina se conoce como licencia psiquiátrica, a pesar de que no tuvo ese nombre, pero yo terminé tomándome unas cuantas semanas porque claramente no estaba pudiendo manejar la bruceada. Bueno, estoy acá en otra parte de Brujas. En realidad, ya pegando la vuelta, estoy de camino hacia el bus, pero me sobran unos 15 minutos y quería terminar este video. Lo último que les conté es esto de que yo tomo una licencia psiquiátrica. ¿Por qué estoy filmando esto acá? Porque obviamente que me da vergüenza firmarlo en otro lado donde haya gente que habla español y me pueda llegar a entender. Acá, básicamente, no hay nadie y si pasa alguien, dudo que sea alguien que hable español. Entonces, básicamente, me tomé... En principio fueron dos semanas de licencia. Acercándome al final de esas dos semanas de licencia me di cuenta de que seguía estando muy angustiada. Se daban otros momentos de charla a hablar del tema y yo me volví a angustiar mucho, volví a llorar un montón. Entonces, extendí esa primera licencia dos semanas más. Al final de esas otras dos semanas dije, bueno, listo, ya está, ya estoy bien, ya puedo hablar del tema, ya no lloro. Yo, de casualidad o bueno, con fundamento, vaya a saber uno, empecé terapia un par de semanas antes de que pasara todo esto. Entonces, hablándolo con mi terapeuta, dijimos, bueno, listo, volvamos, de qué forma vamos a volver, cuál es el plan de acción y todo este tipo de cosas como para tratar de reducir la probabilidad de que esto volviera a pasar. Y resultó que la noche anterior tuve una de las crisis más grandes, no sé si comparable o incluso peor que la crisis inicial. Claramente estaba en el fondo de mi cabeza este tema y no lo estaba gestionando de la mejor manera. Bueno, la noche antes de tener que volver a trabajar tuve un ataque de ansiedad muy, muy grande al punto de estar a punto de ir a una guardia por estar en ese punto medio entre decir, es algo físico o es mi cabeza. Al final, terminé entendiendo que era mi cabeza y no fui a ninguna guardia. Eso generó una consulta con psiquiatría para ver si era necesario algún tipo de medicación. Por suerte, no hizo falta, sencillamente la medicación estaba indicada en el caso de ataques, que se repitan los ataques. No sé si todo el mundo es como yo, pero al menos mi modus operandi es dejar pasar las cosas y decir, ya se va a mejorar, ya se va a mejorar sin hacer nada para que mejore. Entonces, el enfoque de la psiquiatra básicamente es no pases por esto, no soportes esto porque no hay necesidad de que lo soportes. Te tomas algo, de vuelta, esto no es indicación de que tomen ningún tipo de medicación ni nada por el estilo, pero al menos es lo que me funciona a mí. Si te llega a hacer falta, te tomas algo y con eso ya lo solucionás y obviamente trabajándolo en paralelo con terapia. Eso es fundamental. Bueno, cuestión, pasaron dos semanas más y nada, me la jugué, terminé volviendo al trabajo. Lo que sí es cierto es que cambié de escenario, tengo la facilidad, la suerte de trabajar en remoto, entonces terminé yéndome a trabajar a San Juan. Es un blog que en algún momento van a ver, tengo muchas ideas atrasadas y pendientes de edición, pero en algún momento van a salir esos videos. Así que en ese contexto volví a trabajar, no tuve ninguna crisis adicional y justamente la contraposición que quiero hacer es que hoy estoy acá en parte gracias al trabajo. Básicamente porque este pasaje a Europa era para una reunión de trabajo y yo lo que hice fue adicionar días de vacaciones para poder disfrutar de mis vacaciones acá. Entonces, me encuentro pensando mucho en esto de hace un par de semanas estaba llorando literalmente por trabajo, angustiadísima, pasándola realmente mal y hoy estoy acá. Me estoy poniendo llorada de vuelta a la p*** madre. Cuestión, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar? Primero, busquen ayuda, no se la banquen porque no tienen por qué bancársela. No asuman que las cosas son normales. Cuando ustedes se sienten mal, no lo normalicen. Tercero... Bueno, me asusté. Escuché música de fondo y me asusté. Pensé que venía una horda de belgas, de joda y ebrios. ¡CAN CRIATURA ESTÚPIDA! El otro punto es no dejen que nadie minimice la sensación que están teniendo o lo que están sintiendo. Mucha gente por ahí no lo hace de mala voluntad. La gran mayoría no lo va a hacer de mala voluntad. Pero me pasó de mucha gente que me dijera Mariana, eso lo trabajo. No te pongas mal por esto. Y la realidad es que eso es algo que me ponía mal y que aparentemente me sigue poniendo mal porque estoy a punto de llorar de vuelta. Entonces, independientemente de si lo que a ustedes les genera ansiedad o les genera angustia es el trabajo, una pareja que las dejó, alguna pérdida, lo que sea, no lo minimicen, no lo traten de justificar porque lo que importa es lo que ustedes sienten y busquen ayuda y traten de gestionarlo de la mejor manera posible. Creo que con esto cierro este video pero ahora me tengo que ir que se me va el colectivo y de hecho creo que está a punto de llorar. Espero realmente que les haya servido y si es así déjenme un me gusta, suscríbanse y nos vemos la próxima. ¡Cuídense! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!